Nadie como ese ser que yo amé alguna vez Hoy simplemente fue una parte de mi ayer Más hoy yo siento sus caricias en mi piel Así nadie con esos ojos que me miran desde lejos Con esa risa que envidiaba mi tristeza Con esa boca de ternura tan audaz Porque vuelve a mí Que solo y triste me quedé sin ti Y vivo sin hallar a quien querer Escúchame mi amor Vuelve a mí Que solo y triste me quedé sin ti Y vivo sin hallar a quien querer Escúchame mi amor Escúchame mi amor Escúchame mi amor Escúchame mi amor